Música Vamos a empezar a mover Esta cosa Esta pesada Esta pesadita Le voy a poner unos cuantos Unos cuantos Ladillos Debajo Bueno pues Aquí es donde Aquí es donde estaba la pila de los pájaros Donde Les tengo el agua La moví a aquel lado Porque Me he fijado que los animales traen A sus bebés a tomar agua y no alcanzan Así que Tomé la decisión de dejarlo casi Casi al ras del piso Entonces Aquí en este pedazo Quiero poner Los arbustos Vamos a ver como nos queda Vamos a empezar a remover Lo que es La grava Aquí ya está uno Aquí es para uno Y el otro lo voy a poner Aquí Pero voy a quitar Toda Esta grava A un lado A un lado Así Luego se la Vuelve a colocar Tiene hule Así que con Esto mismo Se la levanto Se corta Con esta misma Herramienta A ver si no me arrepiento Después de haber Puesto estos arbustos Tan pegados Pero El que no arriesga No gana Como dice el dicho Aquí hay algo Una roca Vamos a cortar El hule Vamos a cortar Vamos a intentar Hacer el primero A ver si no Trueno La tubería Del agua Y después Ya me van a querer Ahocar No, no, no Que no vaya a pasar Eso Se van a quedar Muy juntos Es lo que estoy viendo Pero A ver Qué pienso Está muy duro Fui por Esta barra En el nombre sea de Dios Que no vaya a salir Una travesura Y Voy a tronar Un tubo ¿Saben qué? Estoy pensando Que solamente Voy a colocar Dos arbolitos Dos arbustos A este lado Creo yo Que antes De seguir Trabajando En vano Voy a poner Voy a poner Uno aquí Y voy a poner Otro acá Porque los estoy Viendo que están Muy juntos Sí Les muestro Cómo es que voy a Voy a decidir Dónde van Miren pues Aquí Decidí A poner Este Y luego Aquí Este otro Y en este otro lado Este Disculpen por el movimiento De la cámara Lo que pasa es que Ya empezaron los vecinos A gritar Les mandaron Las palabras Todo eso Entonces pues Voy rápido Con esto Es muy probable Que le ponga Sonido Muy alto Para evitar Otros ruidos Disculpenme No salió como Lo había planeado Pero Pues sí Así Así pasa Vamos a empezar Con este pino Es este pinito Vamos a empezar Con este Ay Dios Llamando cayendo Miren las Raíces Cabe Sí Cabe Ay qué bonito Te vas a poner Aquí Esto va a ser Lo que voy a ver En invierno Cuando todo Lo demás Este muerto Bueno No muerto Dormido Esto es lo que voy a ver Estos arbustitos Me he estado Encontrando Muchos Ay Un zancudo Ah Pedazos de botella De vidrio Quedó el primero Quedó el primero Miren Qué bonito El segundo Ay Sancudo Sancudo Este Vamos a ver Cómo sales Vamos a ver Cómo estás De difícil Ay Está bien Agarrado Da la maceta Ya Salió Miren hasta dónde Trae su Fertilizante Hasta el Mero fondo Miren Ahí está El segundo Pino Ay Esta zancuda Me quiere Me quiere Botanear Están sembrados En pura Pura De esta cáscara Será de pino O de árbol No sé qué A ver Cómo se dan Estos Estos arbustos Quedó El Segundo Pino El tercero Es este Vamos a ver Cómo están Sus raíces Este no está Sembrado En cáscara De De árbol O de pino No sé Este tiene tierra Más tierra Que Otra cosa Cuando todo esto Se seque Lo único Que va a quedar Es esto Quedaste chueco Listo Ahora vamos a colocarle El plástico El plástico Así Creo que así Más o menos Para no ahogarlo Lo voy a quemar Después Le colocamos Hidritas La grava Aquí voy a tener Que colocarle Otro plástico Aquí en esta área Le voy a tener Que colocar Un plástico Pero eso Lo voy a hacer Después Le voy a ayudar De Esta Cosa Para mover Esta A su lugar Ya conforme Le voy a pisando Se baja Mudando No hay necesidad De que quede Perfecto Ay Dios Mío Qué calor Qué hundidos Se ven Tengo que dejar Espacio Para que les entre El agua Porque si les cubro No se van a arreglar Así Está Está bien Espacio Su El lume Alejado Porque si no Pues Con lo caliente Se pueden llegar A Quemar Bueno Pues ya Quedó Así Se ve El primero Lo voy a dejar Un poco Miren Ay Dios Y aquí Quedó El segundo Ahí está La pilita De agua Que ahorita Se la voy a llenar Y voy a regar Estos Y aquí quedó El tercero Bueno Muchas gracias Por haberme acompañado Es un video cortito Pero rápido Porque Las circunstancias No me permiten Que haga un Video más Extenso Dios los bendiga Cuídense mucho Que todas Sus preocupaciones Dios Se las Alivie Y le dé Un remedio A su dolor Que tengan buen día Hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau